Hola mi ruso, gracias por el aguante de siempre Fede que andaba también ahí, ya es amigo Las nubes han cerrado ya el cielo Y no quedan más estrellas por mirar Una lágrima se rompe entre mis ojos Y no tengo más remedio que llorar Y las aves se van A un lugar donde ellas pueden soñar Si pudiéramos ver el sol y respirar profundo No tendría ganas de escapar No tendría ganas de escapar No tendría ganas de escapar Con el viento se respira un nuevo aroma Y en la tierra ya se siente la humedad Un aire frío me refleja la memoria Y me vienen los recuerdos del lugar Y las aves se van A un lugar donde ellas pueden soñar Si pudiéramos ver el sol y respirar profundo No tendría ganas de escapar 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 No tendría No tendría ganas de escapar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!